Les voy a dar otro ejemplo. En la Argentina, en la universidad, está instalada una idea, un mito muy fuerte, que es que hubo una edad de oro, que fue los años 60 antes de la noche de los bastones largos. En el Censo Nacional de 1960, el 0,8% de los argentinos y argentinas eran estudiantes universitarios, eran 100.000 personas. Había 9 universidades públicas en 1960. Hoy hay más de 50 universidades públicas en la Argentina. En el Censo de 2010, y esto seguro que aumentó, el 4,3% de la población argentina es estudiante universitario. Pasamos del 0,8% a 4,3%, siendo el país con más estudiantes universitarios, y ahí no están incluidos muchos de los que están acá presentes, porque los estudiantes de educación superior, en ese dato que estoy dando, no están incluidos y, sin embargo, son estudiantes de educación superior. O sea, que estamos arriba de esa cifra. O sea, es el país de América Latina con más estudiantes de tercer nivel y con más proporción de estudiantes en el sistema público por lejos. Y además tenemos 5 veces más universidad que en aquella época. Fíjense usted que hasta hace pocos años atrás, nosotros tenemos solo una provincia en este país que es insular, que es Tierra del Fuego. Esa provincia no tenía universidad. O sea, que si vos querías... Fue la última provincia en tener universidad. O sea, que si vos querías estudiar en la universidad, tenías que irte a la provincia o ir a una sede de otra universidad cuyo restaurado estaba a 2.000 kilómetros de distancia. Entonces, también ahí hay una dimensión de la democratización del acceso que tiene que ver con la territorialización de la educación superior en su conjunto. Ahora, con esto cierro para abrir a todas las preguntas. Ese es un punto central en el libro, que es que si nosotros tenemos que señalar una de las dimensiones en las que más se logró avanzar, es la dimensión del acceso. O sea, tanto en la escuela secundaria, en la universidad, en la educación superior, es impresionante el incremento en el acceso a las instituciones, etc. Sin embargo, lo que tenemos que decir es que eso no resuelve el problema, porque el acceso a la institución no resolvió el acceso al conocimiento. Y cuando nosotros centramos la gran discusión en si el conocimiento es una mercancía o si el conocimiento es un derecho, el derecho no es el derecho a entrar a la institución, el derecho es el derecho a acceder al conocimiento. Y lo que nosotros detectamos es que en ese lugar es donde hoy estaría el desafío. Por eso el cambio de contexto es muy grave, porque el libro estaba apuntando a trabajar sobre esa relación. Ahora que tenemos a la inmensa mayoría de los chicos adentro de la secundaria, ¿cómo logramos que mejore su conocimiento y su acceso al conocimiento? ¿Cómo logramos que mejore su conocimiento?